Con la policía boliviana pudimos dar con estos dos camiones, son 14.300 litros que el día de hoy han sido incautados y van a pasar a manos de yacimientos. Este vehículo habría sido rastreado desde el 2 de mayo y este jueves se tiró 5.000 litros de una estación de servicio. El mismo contaba con hoja de ruta, pero antes de llegar a su destino fue desviado para temas ilícitos. Como resultado de estas operaciones dos personas en particular han sido aprendidas y obviamente tendrán que en este caso desarrollarse investigaciones, una de ellas la recepción de su declaración, a los fines de posibilitar también si tienen alguna circunstancia. Como resultado de este operativo junto a la policía boliviana se comisó una cisterna y una volqueta y se arrestó a dos personas, mientras que el combustible comisado pasará a la administración de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. ¡Gracias!